¡Oh! 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 Amigos televidentes, ¿cómo están? Ecuador siempre primero. Hoy, por lo menos en esta parte del eliminatorio, hemos cumplido la campaña perfecta. Cuatro partidos, cuatro triunfos, doce puntos. Bueno, y cada uno de nuestros jugadores consolidándose como la mejor selección, por lo menos del momento. Y esperamos que así continuemos el próximo año. Bienvenidos a la Noticia de la Comunidad a esta hora de este jueves. A ver, estamos jueves 17 de noviembre. Ya estamos 17. Aquí está la información para ustedes. Con gran alegría, los guayaquileños celebraron el triunfo de la Trí en el puerto principal. Vibraron el minuto a minuto del partido entre Ecuador y Venezuela. Al final, el resultado nos favoreció tres goles a uno. Y se mantiene el invicto, que es muy importante. La nueva victoria de Tricolor permite seguir con paso firme, camino hacia un nuevo mundial. El de Rusia 2018. Es decir, firme con la mira en Rusia 2018. Cientos de fans de la Tricolor se dieron cita en un sector del norte de la urbe para desde ahí observar el partido que la selección jugó este martes con su similar de Venezuela y enviarle los mejores augurios hasta Puerto Ordaz. Estamos viviendo muy bien, amigos. Creo que cada uno de nosotros, los ecuatorianos, nos debemos sentir bien representados por cada uno de nuestros jugadores. Ya estamos calificados. Cuando se empujo estamos llenos ya. Somos punteros. Desde el primer minuto, los asistentes se mantuvieron pendientes a las jugadas, quiebres y escapadas de los de amarillo, azul y rojo. ¡Viva! 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 Las emociones eran diversas, pero la alegría comenzó a desbordar con la anotación de Fidel Martínez al minuto quince. ¡Viva! 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 Luego con el tanto de Jefferson Montero, la algarabía se tomaba el lugar. ¡Viva! 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 La fanaticada se sentía complacida y vio como los jugadores se iban al descanso en el primer tiempo con media victoria en los bolsillos. El segundo tiempo también generó expectativas entre los presentes, y aunque se dieron varias oportunidades para anotar, el gol llegó de los pies de Felipe Caicedo al minuto sesenta, su cuarto tanto en esta campaña. ¡Viva! 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 90 minutos muy interesantes, los ánimos de los ecuatorianos jamás decayeron, ni siquiera cuando el combinado vino quinto anotó su gol! El encuentro culminó y los fanáticos de nuestro combinado ecuatoriano saltaban de alegría por el trabajo cumplido, informó Ítalo Ruiz. Bueno, y no podía ser excepción. En la capital de la república, como en todo el país, se festejó con muchísimo júbilo el cuarto triunfo consecutivo de nuestra selección. Los quiteños están demasiado satisfechos, es decir, los ecuatorianos estamos demasiado satisfechos con el gran trabajo de la trin, que alcanzó 12 de 12 puntos. La campaña perfecta. Veamos las reacciones antes, durante y después de la victoria tricolor. Los primeros minutos, la hinchada ecuatoriana estuvo atenta a cada jugada del Ecuador que se enfrentó a Venezuela. La potencia de la tricolor se vio reflejada en el minuto 14, con el gol de Fidel Martínez, que sumó puntos para nuestro país. Y ocho minutos después, la tricolor sorprendió nuevamente a su hinchada. El pase que hizo Miller Bolaños a Jefferson Montero, marcó el segundo gol. Y al minuto 59, un remate de Jefferson Montero, le dio la victoria definitiva al Ecuador. Luego fue el turno de Venezuela, sin embargo, en esta ocasión, el triunfo fue de la tricolor. La alegría de los hinchas fue evidente, ellos resaltaron el gran desempeño de los jugadores en la cancha. ¡Vamos al mundial! ¡Vamos con todo el público, con todas las ganas! ¡Inversamente feliz! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a la selección! Incluso algunos turistas extranjeros vistieron de amarillo, azul y rojo. Esta vez fueron ecuatorianos. ¡Ecuator! 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 El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, junto a su familia y la nueva soberana de la ciudad y su corte, también presenciaron esta gran jugada. Nos pone a soñar a todos los ecuatorianos y nos hace sentir muy orgullosos de la tri. Sí, la tiende, yo dije 3-1, ganamos feliz, gritamos a viva voz cada gol que la selección nos brindó. Pero la misma alegría no la compartieron los venezolanos. En esta ocasión, el vino tinto se lo tomó Ecuador. El técnico, 4 partidos sin resultado hasta ahora, esperemos mejores resultados. Ecuador es un buen equipo y... pero bueno, igualito, apoyando a nuestra selección hasta el final pues. En las próximas eliminatorias en el 2016, Ecuador se enfrentará a Paraguay el 24 de marzo y el 29 de ese mismo mes con Colombia, informó Cristina R. Bueno, y hasta la tierra tembló previamente al partido. La tierra dijo, así va a temblar Venezuela cuando lo cojan los ecuatorianos de la tri. Un nuevo sismo de 5 grados en la escala de Richter alarmó a los habitantes del norte de Guayaquil. Expertos nacionales y extranjeros explican que la liberación permanente de temblores es positiva y porque para los próximos movimientos telúricos se reducen las posibilidades de un terremoto. Es decir, con estas liberaciones constantes y que paulatinamente se van presentando, se reducen los peligros que podrían haber de que se presente un terremoto. Veamos. Luis dormía con su esposa cuando sintió que le estaban moviendo la cama y la casa toda. En la cooperativa Bella Visión. Alzaba, se alzaban como que querían volar para arriba así. Y ya, pues yo me senté y si me asusté, pues yo dije, esto no es viento, este es temblor. Yo lo que me quedé sentado fue en mi cama porque me asusté. Según la cuenta de Twitter del Instituto Geofísico, el epicentro se suscitó en el sur de Milagro con una magnitud de 5 grados y una profundidad de 54.28 kilómetros. El tremor lo sacó al patio. Por más o menos 40 minutos. Hasta ver, a ver si alguna otra cosa más iba a pasar, porque usted sabe que estando dentro de la casa es algo difícil. En la manzana 5 de la primera etapa de la garzota, Clara y Teresa cuentan que estaban despiertas. Por ende. Pensé que la ventana se me iba a abrir porque fue demasiado fuerte. Esto es escrito en la Biblia también, que todas estas cosas serán comienzos. La academia organiza un congreso internacional sobre ingeniería sísmica y explica que las liberaciones de menor intensidad, al final, no son una amenaza. Para que no haya ese almacenamiento de energía total, que son los que se producen los elementos, un elemento mayor. La placa del Pacífico tiene compresión por la placa del Atlántico. Viene superada la resistencia de la placa, se rompe la placa. La mayor parte de la ciudad dormía, pero después del sismo no fueron pocos los que, aún con el susto a tientas, empezaron a publicar en sus cuentas de Twitter, al menos durante una hora. Pero gracias a Dios, sin ninguna novedad no pasó nada, o sea, lo que es mi domicilio, no sabía si mi papá estaba a lo día pasado. Según el ECU 911, no hubo ninguna emergencia. Ellos esperan que el suelo no vuelva a calentarse, pues se les quemó la casa hace dos años. Y ahora están esperando una disposición de la contratista que construye un canal, al pie de su vivienda. Informó Jorge Escobar. Bueno, es importante lo que nos dicen los expertos, ¿no? Decíamos justamente con Luisa y con Marcelita esta mañana, cada una en el respectivo noticiario que estamos juntos, que en el último mes, me parece, o mes y medio, no sé si, mes y medio, dos meses, se han presentado varios temblores ya. Pero miren ustedes que tiene su importancia y que además los técnicos, los conocedores, los científicos, los estudiosos de este tipo de situaciones, nos dicen que es mejor que se vayan presentando de a poco y no que vayan guardando energía para que de un momento a otro se podría presentar un solo evento y ese sí podría ser ya más preocupante o quizá podría presentarse ya como terremoto. Por lo menos en ese sentido, si es así, que sigan viniendo los temblores así, un poco aislados y un poco suaves. Aunque el de esta madrugada no fue tan suave que digamos, yo lo sentí muy fuerte, pero fue muy rápido. Un remesón fuerte y rápido. No fue tampoco muy duradero. No fue mucho tiempo, pero el remesón fue fuerte. En todo caso, los que conocen del tema nos están advirtiendo y debemos estar preparados. Vamos a otro tema. En un sector de Guayaquil, una comisaria de policía fue víctima del AMPA tras sufrir un asalto de tipo secuestro extorsivo. La acción delictiva se ejecutó luego de que la funcionaria tomó un taxi amarillo, mientras que al momento existen dos personas detenidas para investigaciones. Aún nerviosa por los 40 minutos que debió vivir sometida por el AMPA, esta comisaria de policías hizo frente a los presuntos antisociales que la atacaron. Y me amedrentaron que no digan nada, que no digan nada. ¿Cómo voy a permitir que yo combato tanta violencia, tantas cosas en mi distrito? Me pasa y me viene a pasar en mi distrito. Los hechos se presentaron pasada la medianoche, cuando ella tomó un taxi con intenciones de llegar pronto a su residencia. Solicitó el servicio del taxi amarillo, según ella manifiesta, se embarcó en el vehículo, ya a la altura de las calles, Luque García Viles, el chofer del taxi, pues redujo la velocidad e inmediatamente se le subieron dos personas al mencionado vehículo, quienes utilizando arma blanca procedieron a intimidarla y a retenerla en el mencionado vehículo. Mientras el conductor continuaba la marcha fingiendo que nada ocurría, los pillos que iban junto a ella le expresaron todo tipo de insultos y amenazas para que no ponga resistencia. Pues estos individuos permanentemente la hincaban con los cuchillos que tenían en diferentes partes del cuerpo, incluso dice que le tomaron fotos a su cédula de identidad. Estos tipos me amedrentaron, me sujetaron, me quitaron dinero, me llevaban, me llevaban, me gritaban, me pedían las claves de mi tarjeta. Yo tenía plata, 300 dólares se me fueron llevando, se me llevaron las platas. Luego de despojarla de sus pertenencias, la abandonaron en las calles Juanca Vilca y García Moreno. Junto con agentes policiales, lograron encontrar el taxi amarillo, parqueado varias cuadras más adelante. Encontrando sí el vehículo amarillo, pero no las personas. Y el guardia de allí nos dijo, se acaban de ir hace 20 minutos más o menos en un carro plomo. Al conocer las características del otro vehículo, se logró ubicarlo y detener a dos personas, quienes juraban ser inocentes. No, no, él es, yo estoy 100% segura, por la característica de él, por sus pómulos, por eso estoy segura. La policía continúa la búsqueda del resto de integrantes de la banda. Los capturados deberán enfrentar cargos por secuestro extorsivo, delito que establece una pena de 10 a 13 años de prisión. Si a uno como autoridad le hacen eso, peor a la ciudadanía, como yo estoy en estado de shock. Informó José Morales. Ojalá los pesquen a todos y efectivamente los hagan cumplir los 13 años que la ley determina. Pero que, en esto estoy insistiendo permanentemente, primero se los haga devolver, primero se los haga devolver todo lo que le robaron a la señorita o señora comisaria. Y así, a todo el que le roban, primero devuelven concomitantemente a la cárcel. Y que se haga como se hace con los padres que no pagan la pensión, ¿no? Si no devuelven ellos, que devuelvan sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad. Porque así hacen con los padres que no pagan la pensión. ¿Lo meten preso al abuelo o a la abuela o los metían? ¿O tiene que pagar? ¿Por qué los delincuentes no le hacen eso? ¿O por qué no hay una ley que le haga, obliga a la delincuencia y a su familia pagar lo que se roban? Y no solo que los manden a la cárcel. Sería bueno que se piense en eso. En Guayaquil, un ciudadano de aproximadamente 41 años sufrió múltiples quemaduras en su cuerpo tras una explosión al momento que abría su local de comidas. De acuerdo a lo que se ha informado, el incidente se habría generado por una fuga de gas. Un experto en la materia nos explica cómo evitar este tipo de problemas. Los vecinos recuerdan una explosión que generó el pánico entre todos. Posterior a ello, vieron al dueño del local desesperado pidiendo auxilio. Y yo veo a una persona así, media desnuda. Y yo le digo a mi esposo, mira, mira, ¿qué pasa allá? Le vamos a ver cuando lo veo acá al vecino. Toda la gente decía que el vecino estaba al frente. Y cierto era que la ropa era esa como chicle. El vecino era que estaba, era como, todo era la piel, era pegajosa, como un chicle deshaciéndose. El incidente se generó alrededor de las 23 horas del lunes. El ciudadano llegaba a su domicilio ubicado en el mezanine del edificio. Para ingresar debía levantar la puerta enrollable de su local. Sale una onda expansiva de calor, por cuanto le afecta a sí mismo a todas sus extremidades, a sí mismo sus brazos, tiene quemaduras. Ha sido atendido oportunamente por el cuerpo de bomberos, a sí mismo nos colaboró y se evitó más pérdidas materiales y pérdidas humanas. De acuerdo con versiones de los miembros del cuerpo de bomberos, todo se había originado por una concentración de gas al interior del local de comidas. Ya parece que adentro se inflamó algún tanque de gas y ahí fue que él se prendió en llamo al señor. En las calles quienes elaboran en la distribución de las bombonas de gas hacen sus observaciones a tomar en cuenta. A veces nuevo mismo, usted lo ve así nuevo, pero por debajo a veces vienen pequeñas fisuras. Como que no queda bien sellado con la soldadura y entonces ya vienen con fisuras. Por su parte, un experto nos da a conocer ciertos mecanismos a través de los cuales se puede detectar algún problema con nuestro sistema de distribución de gas. Podemos usar un poco de detergente, un poco de agua, la cual me permita corroborar en toda la extensión de la bandera. De esta manera vemos que se hacen burbujas y ya podemos hablar de que detectamos nuestra fuga de gas sin usar ningún tipo de fuente de ignición, que es muy peligrosa. En caso que su análisis determine alguna fuga, no intente solucionarlo, por el contrario, siga estos consejos. Debo retirarme del lugar, evitar prender absolutamente nada y llamar a bomberos de inmediato. Además, recuerde que la instalación del gas debe ser de mucho cuidado, por ello hace énfasis en las prevenciones a tener con la calidad de la manguera. Una manguera absolutamente inadecuada versus una manguera adecuada. Como verán, estructuralmente es distinta, está mucho más rígida, al ser más rígida tiene menos posibilidad de moverse. Eso es muy clave, porque finalmente todos los accidentes se tratan de fugas, ya sea desde la entrada o la misma cocina o el gas. En este trayecto sucede esa fuga. Incluso puede ser en el mismo cilindro. Informó José Morales. La verdad es que llaman la atención poderosamente que últimamente se presenten tantos accidentes con gas. Se presentan tantos accidentes con gas. El gas no es que lo estamos usando hace 5, 10 años, quizá 30, 40 o 50 años. Por lo menos en mi carrera periodística tengo casi 30 años ejerciéndola. Y recuerdo que cuando comencé mi carrera, 5, 10 años, 15 años, hasta hace 10 años, 12 años, no sé, 8, 5 años, no había tanto accidente. De esa manera con el gas, ¿qué está pasando? Sería muy conveniente que las autoridades investiguen qué está pasando en realidad. Porque antes se cocinaba con gas y a veces al año se presentaba un accidente con gas, un problema con gas. Dos. Pero ahora se ven muy frecuentes qué está pasando con las bombonas, qué está pasando con las instalaciones, qué está pasando con el cuidado que debemos de tener todos. Interesante sería, insisto, que las autoridades investigaran exhaustivamente esta situación que ha costado vidas en la capital de la república, aquí en Manaví, acaba de costar dos vidas y así por el estilo. Pero son demasiado frecuentes. Y antes no sucedía. ¿Qué está pasando ahora? Vamos a un corte, señor productor. La noticia siempre en la comunidad. La comunidad. En la mañana y en la novedad. De regreso para continuar con la información, gracias por acompañarnos, Guayaquil. En Guayaquil, 59 jueces, 61 notarios y un juez de paz fueron oficialmente posesionados por el pleno del Consejo de la Judicatura. El doctor Gustavo Yal resaltó que Guayas es la provincia con mayor número de magistrados con un promedio de 12 por cada 100 mil habitantes. Todos juraron obrar con la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, judicial. En acto público, el pleno de la Judicatura posesionó a 59 nuevos jueces, para Guayas. El promedio nacional ya es de 12 jueces por cada 100 mil habitantes. El de Guayas es de 12.5 jueces por cada 100 mil habitantes. Guayas es la provincia más poblada del país y que representa el 25% de la carga procesal a nivel nacional. 61 notarios que tienen varios meses en funciones también fueron posesionados. Amelia Dito lleva cuatro meses al frente de la notaría 17 de Guayaquil y explica que la consigna es desburocratizar la gestión notarial. Si una notaría hace bien su trabajo, asesora bien a los usuarios y lleva a cabo los trámites de manera transparente, adecuada y eficiente, pues definitivamente esos usuarios que han dicho los trámites no van a tener un conflicto futuro. Y un juez de paz que trabajará en la isla Puna, dice que allí el problema es el alcohol y las drogas, que derivan en líos conyugales. Yo me voy a meter, entonces yo llevaría la peor parte. Entonces Justicia de Paz se encarga de esperar a que las cosas se calmen y luego intervenir en este inconveniente. Con ello se ha optimizado y democratizado la función judicial según el titular de la judicatura que durante su discurso dijo más de una vez que aún hay mucho por hacer, informó Jorge Escobar. Un servicio social, Wilson Cauja, Wilson Cauja Sinche, está desaparecido hace casi un mes aquí en Guayaquil. Tiene aproximadamente 47 años y padece de discapacidad intelectual. Su madre, a pesar que es una persona de la tercera edad y casi tiene perdida la visión, lo está buscando desesperadamente. Solicita ayuda para encontrarlo. Doña María ya casi lo ve. En su casita situada al sur de Guayaquil, ella ahora está sola. Y por eso su tristeza. Su hijo, Wilson Cauja Sinche, de 47 años, desapareció hace casi un mes. Me levanté y hoy me fui, él quedó cerrado, pero me olvidé de dejar poner doble chapas. Seguido saliendo el calladito el día 19 de octubre. Y ya se ha cuidado mucho tiempo, pero ya pues esta vez se ha ido saliendo así. La denuncia está puesta en la fiscalía y su foto en varias paredes. Entonces buscando desde ahí nada. Ella vive con él, lo atiende como un niño por su discapacidad y le preocupa que esté solo en la calle. No se baña solo, ni tampoco se limpia, se hace, no, yo tengo que hacerle todo, bañarle, si no hacemos, no se quiere estar. No quiere cambiarse ropa, yo tengo que cambiar como un niño. Que a veces lo quisiera encadenar para que no se le escape, pero sabe que no es lo correcto. Aunque teme más los peligros de la calle. Veo solo y quería trabajar, buscar plata, no, yo soy la viuda. No tengo nadie que me ayude, que me vea. Si usted lo ha visto, contactarse al número 093 95 31 916, al 099 30 82 753 o al 043 87 1979. Por favor, cualquiera que encuentre a este joven, me avisan, porque yo vivo sola y él es el único compañero aquí en la casa que es enfermita, la mente retardada. Si alguien viene, por favor, llame por teléfono. Su madre lo extraña y espera su pronto regreso, informó Lorena Baque. Es necesario que vivamos esta desesperada madre a encontrar a su hijo. Pero no con esas bromas crueles que saben hacer algunos desadaptados mentales. La llaman a la persona para decirle que el hijo está por allá, por acá, y la hacen ir a un lado, a otro, hasta incluso salir de Guayaquil o salir hasta de la provincia. Hechos los chistosos, como que si esto se trata de un chiste, sin tener conciencia plena del dolor que tiene esta madre o que tienen los familiares. A ver si no salen chistosos esta vez. Nuestra nota intercultural nos lleva a conocer una de las delicias más conocidas en el mundo entero y que se elabora en nuestro país. ¿Saben de qué se trata? A todos nos encanta, creo que a la mayoría por lo menos, el chocolate. En la provincia de Los Ríos, un grupo de agricultores decidió emprender su fabricación en diferentes presentaciones. Veamos la fabricación de esta delicia. El poder degustar de un delicioso chocolate como lo hacen los niños es un placer del que de a poco nos privamos los adultos. Por los mitos creados en torno a este milenario manjar que sin duda tiene cientos de beneficios en la salud física y emocional. La provincia de Los Ríos ha sido por excelencia productora del cacao fino de aroma, la Pepa de Oro, como se denominó en su mejor momento a este producto, por el que Vinces es conocido como París Chiquito. Aquí, desde la cultura del cacao, nace la idea de 15 asociaciones que tras décadas de solo cultivarlo, decidieron incursionar en algo más. La creación de una pequeña pero productiva fábrica de chocolate. Premiante para Vinces, sabiendo que Vinces es netamente cacautero. La ciudadanía se siente muy orgullosa que en Vinces existe una planta de procesamiento semi-artesanal. Entonces sí tenemos la aceptación, es verdad que faltan muchos complementos, por eso hoy tenemos a la alcaldía, tenemos a la prefectura muy de cerca ayudándonos para que esta institución salga adelante. El proceso inicia desde la mata, tras el secado va a las máquinas y el ingrediente principal es amor, pues son los propios socios quienes aprendieron cómo hacerlo. Aquí estamos organizadas con un grupo de 20 personas, pero cuando tenemos producción aquí en la planta, como no tenemos un mercado, solo lo hacemos con tres compañeras. Así se mantiene la cultura del chocolate, con ese único sabor que se disfruta de generación en generación. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Más información, agentes del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, ejecutaron un operativo de control en almacenes, tiendas y supermercados que expenden licor, esto fue en la capital de la república. Ellos verificaron si los comerciantes cumplen o no con el etiquetado de botellas. El operativo de las aduanas del Ecuador se concentró en almacenes de venta de licores. La verificación se la realizó a las botellas de whisky, tequila y vodka importados. Todas las botellas deben portar la etiqueta que garantiza que el licor fue importado de manera regular. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es visitar a los establecimientos en los cuales ya hemos hecho operativos de tipo informativo para verificar que se esté cumpliendo el etiquetado y eso es lo que estamos realizando. Y la revisión la realizaron botella por botella, tanto con el equipo digital de las aduanas, así como con la aplicación telefónica que también puede ser descargada por los ciudadanos para poder revisar si el licor ha cumplido con todos los requisitos de importación. El código QR que viene de las siglas en inglés Quick Response, la lectura electrónica jamás va a ser clonada, entonces eso es lo que hace inviolable a nuestro sello actualmente. Este plan de etiquetado busca combatir de manera directa el contrabando. La medida entró en vigencia desde 9 de octubre pasado y durante este tiempo los agentes de la aduana han realizado operativos preventivos, pero ahora los operativos son ya de sanción. Todos están sellados, están con el nuevo sello fiscal, eso da seguridad a los clientes, saben que el licor viene de buena procedencia, es importado directamente. Además espera que los ciudadanos puedan contribuir con la lucha contra el contrabando, denunciando a los expendedores que vendan esta clase de licor sin etiqueta. Antes de adquirir tanto el ciudadano común pueda realizar la lectura con su celular y tanto el comerciante, la persona, el dueño del local, él también antes de adquirir las cajas de licor, él ya puede escanear una por una y saber que lo que está comprando fue legalmente importado. Sí, hay que cumplir y además también es para que se tenga los licores, los tenemos sin ningún problema. Los operativos han arrancado y se espera continuar realizándolos durante varios días, informó Javier Gallo. Amigos televidentes, hemos concluido, gracias por habernos acompañado y arriba en la selección, ya saben, de aquí a marzo a continuar el camino hacia Rusia. Seguro estamos que en marzo que nos toca jugar con Paraguay Paredes. Tendremos otros tres puntos. Que descansen, sigan festejando pero con cuidado, descansen, muero adiós. Que descansen, sigan festejando pero con cuidado, descansen, muero adiós.